Gracias, buenas tardes. Tal y como adelantas, la solicitud de prórroga que hizo el Ministerio Público para depositar acusación fue reenviada en esta ocasión por una jueza suplente para el 13 de diciembre. Tras el reenvío de esta audiencia, los abogados del exdirector de la ONSA, Manuel Rivas, y de Faustino Rosario solicitaron una separación de la revisión del oficio de ambos imputados, quienes llevan 13 meses en prisión preventiva. Vamos a escuchar la posición de estos abogados. Nosotros solicitamos que se conozca por separado la revisión de oficio, que ya tiene un año y un mes esta persona vuelve a prisión. Estamos solicitando que se nos conozcan por separado, diferente a las personas que no tienen sus abogados. Por eso fue la recusación, porque ellos excluyeron al empresario, básicamente, de la solicitud de prórroga y lo enviaron a Santo Domingo Este. Pero independientemente de que ellos lo hagan, nosotros básicamente vamos a presentar una acusación formal en contra del empresario, una acusación alterna, porque tenemos todo el derecho de hacerlo. Yo he sido un hombre siempre de cara al sol. Estoy en este proceso y estoy dispuesto a agotarlo tal con la interés que me caracteriza. Y eso es reenvío, 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 reenvío. Y si tú no sabes de esto, ¿por qué me tienen preso? Pues eso que hay que preguntarle a ellos, ¿por qué me tienen preso? En estos momentos, los jueces del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional se encuentran deliberando esta solicitud y será a las 3 de la tarde cuando retornen a la sala de audiencia para determinar qué harán. Esto da la información que tengo retorno con ustedes al Centro de Noticias.